El mongoloide El mongoloide menos trece La que fuerte lo que dije Ya... No tienes corazón Soy un desalmado Sin pulmonar Uy, menos mal que soy el mejor del mundo, eh Que si no... A ver, te extorsiono vivo, porque he matado a una Y moré Buah, menos mal que soy el mejor del mundo, eh Tengo que ser el mejor del mundo 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 no no he tirado pero no pasa nada porque hay esto y aquí no ha pasado nada no puedo no 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 hay un poquito extorsionada y muere vale si viene su compañero pucha que que pasa que pasa que viene el compañero te estas peleando sin mi ya no te ayudo matalo tu que se que puedes va ya esta ves pero si estaba al lado tuyo cabezón que cabezón pero si habia una una jaula delante mio al ver no será tu aliado no y estarás traicionando no porque si te estuviera traicionando te habría hecho una apuñalada por la espalda y ese no está hecho eso no está hecho no te voy a rotar el pompis que hace pucha que pasa no 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 una una piena es x no no Ay, pucho, que haríamos sin tu belleza Sí, belleza interior Vamos al cristal Las gemas de cristal Te ayudan si estás mal Y no hay complicación Que no tenga solución Porque todos unidos son Steven, Amatista y Perla Ah no, Granate, Amatista y Perla Y el Mark ¿Qué te disparan? ¿Qué mierda en realidad Steven, eh? Porque era inclusivo No, porque era que era aburrido Para... Oh, 105 Hombre, es que si lo comparas con historias corrientes O horas de aventura Toma, muerto, hijo de puta Mata al otro Que está en la mierda Pucho, te le he quitado 35 35 Pero... Mataré, que se está curando Pucho, me va a matar Pucho Me ha matado, pucho ¿Qué haces? Me está curando Pero no te cures Mátalo Que no te mate, pucho Que no te mate, pucho Luego voy, aquí Coge la vaca Pero coge la vaca ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Tengo dos Me sobra No voy a usar las dos Luego vamos al super cofre Va, pucho Repite Y grande, pucho Vamos al super cofre y cojo todas mis puchas Y grande, que complica Rompe algunos barriles Para tener escudo ¿Qué dios, nen? Que rompe barriles para tener escudo Ustedes hay super barriles de esos Ahí Aquí Pero no rompanse en mí Yo ya estoy al fin Estoy parándola La La Delta ¿Qué La Delta? Albert Y Steven Y Mark Sin el pucho ¿Qué vas a hacer Sin el pucho? Va al super cofre ¿Qué vas a hacer? Bueno, esto sí Vale Oh, es una misión Oh, yeah Ahí ten Dos, dos No está mi loot Ahora vamos al Ahí ¿Qué? Puta 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 Disco Coche loot de este de que el que tienes delante porque lo tengo delante y lo detrás porque lo has querido así no me gusta las cacas pero por qué te sales de la zona mar que se pelean lo que se pelean se desean vamos mátalo te daré tiempo te daré tiempo rick me quiere matar estoy con 2 aléjate pucha dónde están espera tío vale 19 19 menos mal que estoy allá 2 y allá está a la luz tía moto Vale, ayúdame, pucha No Uy, tienes a uno Tienes a muchos Espérate, estoy Hijos de puta, eh Qué mala leche, tío Tú, tío, no voy a sobrevivir Necesito, no tengo material Evita, evita Construye, construye ¿Qué haces? ¿Qué disteis? ¿Dónde está? Mátalo Vale, muerto, muerto Bien Que lo voy a dejar un tiro No, no, no ¿Qué pasa? Nada Que los torsionos sin querer Y la otra Ayúdame, ayúdame ¿Dónde está? Ayúdame ¿Está ahí, Albert? Mátala Por favor Estoy atrapado aquí Sal Mátala, eh Mátala Vale, está arriba 47 147 Digo Muerta Vale, revive Revive, revive 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 Que revivas Tío, mil años Para revivir Siempre haces Porque te pones en medio Y no puedo evitar bien Qué suerte Madre mía De lo que hemos sobrevivido Madre mía Hay a campo de batalla Madre mía Cuántas kills Me he hecho 6 En esta partida Puto loot Que se va Mira, mira Lo que hay en la tormenta Tío Hostia, loco Eh, vamos a la tormenta Cógelo Yo voy a la tormenta Tírame los botiquines Para los ver aquí Ahí Esto pa' mí A ver qué más hay Por aquí Vale He cogido todo de material Listo de balas Pues hemos vuelto Al sitio inicial Al menos Vamos a volver Vamos al lago Así nos curamos ahí Nos curamos ahí ¿Qué pasa? ¿Enemigos? Sí, ahí Detrás del puente Míralos Me han visto, creo Te han visto Están ahí 105 a 1 Ahí Le he dado 105 a 1 105 al otro Vale Los dos tienen 100 de vida Vale Se están curando Está tocado Sí Ellos se acercan O nos vamos a ir curando Mierda Cuidado, eh Uh Vale Vale Toma, 45 Menos mal que has cogido eso Vale Uno casi muerto Eh, que viene uno, eh Aquí te curas más rápido Aquí te curas más rápido Joder, no, no me escucho, eh Están peleando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que se han ido? Porque queda un equipo de dos ¿Es el que hemos estado duchando? No lo sé, la verdad Porque está aquí todo tapado No he visto nada Bien, ya está Sí Uff 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 Míralo ¿Dónde he dicho? Está no Uff Parece Creo que son los que Los que nos hemos estado peleando, eh Porque la skin es igual Así que Y deben tener curas de sobra, eh Porque se acaban de cargar a un equipo Estamos en zona Oh yeah Tienen lanzacohetes, eh O sea que Cuidado Es que tiene que ser súper seguro Vale Vale Eh, deberías haber avisado así Yo también le doy un fusil Muerto uno Muerto uno Va, francazo Queda uno Queda uno Vamos Rematado ¿Has rematado? Sí, he rematado al que he matado Así que No lo va a revivir Madre mía El look que tenía este Quieres No, lo cojo yo Que tú ya tienes ¿Tienes balas de cohete? No Mucho ¿Dónde estás? Uy, me quiere intentar dar un headshot o algo Hay un nosecop Míralo, está ahí Sí, sí A mí casi me da un nosecop Uy, uy Lo tiramos todo con el atacohete Tú le distraes Va No, es demasiado grande No, no puedo Distraerlo, no sé Vale, queda esto, vale ¿Cómo? ¿Por qué no se cae? ¿De dónde? Ah, vale Y me da Y me da Increíble ¿Qué te vas a hacer? ¿Cómo me ha dado, tío? Bien, ¿eh? Míralo El T-6 Si nos coge la altura Estamos muertos No, 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 no Ay ¿Eres la vaca? Ay Eh, opa, se ha suicidado Je je jee Qué gilipollas, se ha suicidado Vamos Ha pasado por mi lado Pero se ha asustado y se ha suicidado ¡Gracias!